Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El último informe de la Secretaría de Salud entregado el domingo 31 de enero confirmó el fallecimiento de tres personas, 25 nuevos casos más, mientras que 41 pacientes lograron recuperarse de esa enfermedad, lo que disminuye a tener 923 casos activos en el puerto petrolero. Sin embargo, la alcaldía de Barranca Bermeja sigue insistiendo en la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad, como el adecuado lavado de manos y el uso del tapabocas. De la misma manera, el acatamiento a las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula dispuestas para prevenir y contener la propagación del virus.